¡Oh! ¡Wah! 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 Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos en Skyrim Y bueno, en el episodio anterior hicimos la misión del Rey Pirata Ya tenemos una armadura bien chévere nueva Suena que te llegue mensajes de Rallis, otra vez Y bueno, vamos a irnos a Skyrim en esta ocasión Vamos a hacer las misiones de Skyrim Bueno, es que yo ni sé si son de Skyrim o no, güey Ya no sé ni cuáles son o qué pedo Sí, miren, vamos a hacer todas las de varios Vamos a aplicar a las de varios porque su puta madre son un chingo, güey Encuentro el libro de Sindiri ¿Dónde chingo? Se palañón, güey Vamos a Skyrim, güey No quiero hacer este... No quiero hacer nada de aquí Porque en Skyrim todavía hay muchas misiones Esta también es una misión bien chida, esta madre la quemas Está en una torre y está en Skyrim Es por un güey que causa pesadillas o algo así No, pues chido, carnal Oigan, así todo iluminado se ve mejor, ¿no? Ahorita que le subí toda la... Bueno, le subí toda la iluminación en el episodio anterior Pero que lo estoy grabando seguido Cállate Cállate De cosas ¿Saben qué? Que no me he enfocado en la misión principal Y aquí hay un güey que te habla para... Para otra misión Y le tienes que dar un... Un collar Ah, pero ya no está Vamos a escuchar voces a lo lejos Hola, 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 adiós Tenemos que hablar con alguien Espérate, güey Ese güey me va a hacer robar Es lo que no quiero con ese güey Grilpnof o una madre, así se llama Vamos a quitarlo No quiero hacer esa misión, güey Es que luego te andan buscando en las ciudades Por pinche robo y hurto Aggravation Entonces no está muy chido No sé si es esta Pero no creo que sea esta Menorcelot Es esta ¿Ven? Ya no me lo marca O sea, me marca la salida ahí arriba Pero es la salida de hasta allá, güey Ya no me lo marca Chido No quiero hacer esa misión No, se pasan bien de lanza, güey Y te hacen que seas malo a huevo Entonces pues no está chido Luego todo el mundo te persigue Y no puedes ya entrar a las ciudades No puedes hacer nada, güey Es lo que no me gusta Es la ratonera, güey Aquí me la van a partir, güey Espérenme, porque Si hay dos güeyes Ahí me la van a recontrapartir, güey ¿Escucharon? Aquí siempre Ya sé cómo le voy a hacer Vamos a aplicar la de ser invisibles, güey Me dan bastante para ser invisible Posición definitiva abundante Y visibilidad prolongada 50 segundos 40 segundos Moví la pinche pala esa Y no me Ni se dan cuenta Aquí hay otros güeyes Es que sí tengo que matar, güey Pero pues no mames Uy, cabrón Había una trampa O sea, sí vi esa madre Pero no me imaginé Que acá Ok, traigo estas mamadas Espérenme tantito Que aquí no respetan Aguanten Es que para el colmo De los colmos Yo tengo que respetar En esta casa Pero a mí no me respetan Chulada Creo que en cualquier casa Pase eso Así que pues X No recuerdo esta parte Opa, ni madres Ah, cabrón Allá atrás había un güey Dormido O muerto Es una rata Es que ver Trapiezo Aquí sí hay un güey Ya lo vi ¡Qué pendejo! Ah, cayó en su propia trampa Don imbécil, güey Ese güey da unos guantes especiales Que dan más este Unos putas más locos Cayó en su propia trampa Don imbécil, güey Ah, pero ahora Ah, no, sí, miren Aquí están Sí, güey Porque esto ya lo había hecho ¿Se acuerdan? En la temporada 1, güey Ah, está re pendejo Ese güey No mames Y siempre está De este lado, güey Aguamiel, aguamiel Se anda pedo Le gusta pelear pedo al güey El chiste es que no nos No nos detecten Porque ¿saben qué? Aquí no sé si es un error O es a propósito Está bien cabrón su pedo, güey O sea, con uno que te vea Directamente y bien Te la pelas bien gacho No manches Luego ya todos te la quieren hacer A pedo a cada rato O sea, entras y veces sí Y veces no O sea, no sabes ya ni qué pedo Aquí también había un güey Está mamón, ¿no? ¿Cómo crecieron las plantas? ¿Por qué sí entra la luz? Uy, güey Echa ratota, güey Aquí también debe haber un güey Ahí está Me había salido diferente la otra vez ¿Cómo se llama? ¿Carisma? Shhh, casi se muere A ver, déjame checar algo Es que no traigo otras flechas más power Bueno, no tengo más de otras flechas 14 12 Es que se van a acabar y luego Por ejemplo, las selficas hacen más daño, ¿no? Se traigo 157 Yo creo que esa es mejor Pero a lo mejor Ni siquiera los vendedores las traen Ese es el pedo, güey Me andaba buscando Ya Se la pellizcó A volar, perro Ahí te voy a traer el casco ese, güey Del rey piratesco Y si no sé si habían escuchado O sea, había oído O sea, había oído otro culero ¿Vieron? O sea, no me regresó la flecha esa mierda, güey Faltan los chalis Y ahorita para salir, güey Me voy a gastar la otra de invisibilidad No mames Y esas pociones escasean Que no manches, güey El mendigo Oh, miren También le pude haber caído por acá No me acordaba ¿Pero hay una reja? Sí Vamos a abrirla Digo, porque Porque yo lo no No, más bien porque necesito subir de nivel De esta madre No Ay, cabrón, ¿a poco sí? GG, carnal GG Pues no sé, güey Pero ahorita para salir A ver cómo lo hacemos Es que esos dos que están en la entrada Duran mucho Tienen mucha vía Y lo estaba jugando en modo fácil O sea, nada más imagínense Aquí Aquí va a haber un chingo de culeros Y me lo van a empezar a hacer de pedo Y me llamo Canto Fúnebre Y la verga Y me acordé ahorita así como de chispazo Que se llama Canto Fúnebre ese, güey Chihuahua y mamón Creo que es este No Ahí está Ahí dice Canto Fúnebre Vamos a ver Vete a la mierda Completarla con su puta madre ¿De qué hablas? Tú debes ser escultora Rostro que me han hablado Órale, qué loco Como en Fallout, ¿no? Si me gustaría cambiar mi aspecto Mil de oro, ¿no? Tendré que pensar en ello Bueno, no siempre he sido una mendiga Aprendí el arte de los maestros Que dominan el modelado Estudié en la facultad De quirúrgos de descanso De las nubes Caminé con los hombres De rostro vacío De notofobra Durante tres años Nobles de todo el imperio Y el dominio Se cuentan entre mis clientes Y pese a ello He caído tan bajo Que me veo en la obligación De justificar mis logros A extraños Y las cloacas De este lugar Apartado del mundo ¿Cambiar? Puedo remodelar tu rostro Si eso es lo que deseas Pero no practico mi arte gratis Dudo que puedas permitir Es el olor característico De los pavapuntos ¿Nos cambiaremos de cara o no? ¿Cómo ven? Es que, por ejemplo Ya tengo reputación en Skyrim Y pues Supongo que En algo debe de cambiar ¿No? O sea Si fuera real Esta cosa Del Skyrim Digo Ya no sabrían ¿Quién soy yo? Yo digo que YOLO ¿No? ¿Cómo te puede cambiar Ah, cabrón ¿Quieres cambiar Configación preterminada Y pierdes los cambios? ¿Cómo? No entiendo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es cambios? Sí, güey Déjenme ver Ah, qué fresa Güey O sea Pero como quiera Sigue siendo nórdico Sí, porque no dice Que es otra raza Oye, qué fresa Está esto al chile No mames Había una pelirrojita Al principio Que se había hecho Esta también no está mal, ¿no? Con pelo blanco Se ve fresa, güey Oh, ok Y te cambia también Tanto gordura Como todo lo demás Esta, ¿no? Es la chida Órale Para que seas Negro Sin ofender, claro Yo soy negro Bien blanca, ¿no? O sea, esto es corpulenta O sea, ni siquiera se le nota Que es obesa, güey Bien flaca Esto es como el medio Vamos a ponerla Dos, tres, flacucha Oye, qué chulada, güey Con esto, ¿eh? ¿Esto qué cambia? ¿Es son manchas de la piel? ¿O es ruborización? Es muy diferente Suciedad Bien puerca Hasta la mierda, ¿no? Color sucio Cicatrices Pintura de warrior De la guarriada en él Está así, normal, ¿no? Color Pintura de X A ver, luego cara Tipo de nariz Está bien así, ¿no? Esta tiene nariz sexy Altura Longitud Ancho Mandíbula Pómulo Arrugas Nariz Esto aquí Ojos Esto sí En forma de los ojos ¡Uy! ¡Ey! Estos ojos Qué culeros se le ven Pues... No lo sé Uno, dos, tres Estos están chidos, ¿no? Estos eran los que traía Te los debía enumerar, güey Para que no te pierdas De cuál, cuál O qué pedo, ¿no? Bueno, ahora las tres Uno, dos Tres Eran estos Color de ojos O sea, borracho Están bien locos Estos ojos, güey Parece casi, casi Que está ciega, güey Tarea chulo, ¿no? Un ojo acá O sea, o completamente ciega Ah, qué loco se ve, güey De marihuana Porque ya había de peda, ¿no? Oigan, de ciega Estaría bien mamón, ¿no? Fijan, no mames ¿Cómo sabes a dónde va Si está ciega, güey? ¿Cuál era los que yo les había puesto? Vamos a dejarle esos, ¿no? Altura de los ojos Ah, espérenme Un poco más abajo, ¿no? Ahí, ¿no? Un poquito Ahí, yo creo Ancho de los ojos Está bien Profundidad Está en la N ¿Qué es la profundidad? Ah, ya sé Que es Se ve de De perfil, ¿no? Así lo dejamos Color de lápiz de labios ¿Eso les dejaremos? Están muy acá, ¿no? Que ni se le nota Ah, no No, pero lápiz de los ojos Yo pensé que era de los labios ¿Qué pendejo? Sombra de los ojos Para que se vea más sexy, ¿no? Pues unos así, ¿no? Casi no se le nota No hay más Miren esos Color de los párpados Está bien con ese Oigan, está chido ¿Y saben por qué dice Perder los cambios? O sea que ya no puedes Volver a ponerla Como estaba Ok, está chido Nos vamos a cambiar La apariencia Tipo de cejas Oye, estos son como De pinche piruja De la calle, güey Sin cejas Hay unos bonitos Así que digas Ay, güey Con esa vieja Si me caso, ¿no? Miren, estos Están chulos, ¿no? O más Más prominentes El de la O El de la O O, 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 o El de la O La vamos a dejar Están chulos Altura de las cejas Está bien Ancho de las cejas Está bien Cejas prominentes No, gracias Ahora sí, boca Forma de la boca Está en la O Con unos labiosetes De mamadation Esas es como de confiada, ¿no? Mmm Mmm Creo que su nuevo aspecto Sí le favorece Se ve mucho mejor, ¿no? Que no están muy chidos Pero bueno Tal vez esos, ¿no? Altura de la boca Está bien Boca prominente Así la dejamos Así está Bonita, ¿no? Sí, güey Así está chula La vieja A ver Por ejemplo Altura Vamos a bajarlo un poquito ¿No? Y ahora aquí Forma de la boca No, no me agrada, güey O sea, no me gusta Vamos a dejarle esa Ancho de la barbilla Está bien Largo de la barbilla También está bien O sea, no es exagerado Barbilla prominente Ahora sí Ahora sí Color de labios Negros Acá que se ve bien bruja Porque pues en esta época Era como bien bruja este pedo, ¿no? No tienen tonos claritos Está muy brilloso este, ¿no? De rojo Así bien Bien fruta, güey No manes Yo creo que Pues ni pedo Vamos a ponerle este Cabello Ese cabello Me gustó Ese cabello Dos Uno ¿Cómo es este? O sea, este está chido Me gusta Vamos a ver desde el principio, ¿no? Pelona The Warrior, ¿no? Oigan, este está chido X X X X Este es el que me gustó Supongo que Son los mismos, ¿no? Miren, este está chido, ¿no? Bien Tomb Raider Tomb Raider nórdica Ahorale, güey Este es nuevo Este no estaba Oh, parece pinche gallo, güey Este Creo que tampoco estaba Es como de rebelde, ¿no? A ver, venme Vamos a buscar El de Tomb Raider Nos vamos a llevar, güey Ya hay que cambiar de aspecto ¿No? Ya chule Color del cabello Blanquisco Estaría bien loco Y como traemos traje negro acá Plateadesco No, se ve chulo, ¿eh? No, si está chulo Está Pues es que el El chido es el robo Digo, pinche nórdico irlandés Güey, ¿no? Vamos a ponerle blanco yolo ¿No? ¿No? Hecho Confirma Aceptar Ahí está Está chido, ¿no? Ya tenemos nuevo look Ahí sí se ve más Frisa, güey ¿Saben qué me recordó? Cabello blanco Con trencitas Colita Y con esa armadurota Me recordó The Witcher Full Y ahorita que ya me recordó The Witcher Como que ya no me gustó Tanto, güey Y ahorita vamos a ir a enfrentar A esos pendejos otra vez A los de A los de la puerta de enfrente Es que creo que como quiera Los tengo que matar, güey ¿Dónde está la? Ah, si es por acá Chido Así que como quiera Creo que los tengo que matar, güey ¿Está solo? Ok, ¿y el otro dónde está? La verga, la verga, la verga, la verga, la verga Sí me vio, sí me vio, sí me vio Ya sabía Siempre me pasan esas pendejadas, chale Se trata de venirse la pela A huevo Con crítico Mocos Pinche cabezazo en la pared Uff Es que solamente así se pueden matar fácil, güey Porque Neta, estos güeyes duran muchísimo Bueno, pues ya Ray buen arco ese güey, eh Pues chido Ya bajamos a la ratonera Ya sabemos qué pedo Y es donde me cambian la cara Porque siempre donde te tienen que cambiar la cara Tiene que ser un pinche yo mugroso, güey En el Fallout 4 también hay un pinche cirujano Que bueno, antes de que se vuelva loco y lo mates También te Es cirujano en plástico, cabrón Y todo ese pedo Y creo que da medicinas y drogas, güey Bueno, pues Igual, trabaja en un pinche agujero Culero Feo Apestoso For the one ¿No? Bueno, estamos aquí ¿Ora qué? Para allá arriba hay un chingo Ya vieron Habla con los A ver, vamos para acá Tenemos que hacer estas misiones De varios Que siempre me faltan un chingo Ya se va a acabar este pedo Ah, cabrón Ok, sorry No manchen Se ve bien chida, güey Ay, güey ¿Qué pedo escucharon? Ah, ya Ya sé qué es Este... Oigan Hay un dragón ¿Qué se escucha? No es el dragón Siguen alertados ¿Por qué toda la banda también salió ahí? ¿Qué pedo? Ok Chale con este güey Ya no, puta ¿Quién sabe qué pedo con esto? Es que se escuchaba un grito De repente Pero así bien culero La guardia de la puerta mencionó un perro Este perro habla Ya lo había hecho Va Pues no me De que debo otro Ah, me pedo Ahí está Ya me ofreció el baro Y siempre anda Sí, es un pinche perro Que siempre anda De vagabundo El hijo de puta, güey Y no solo O sea Al salir de la ciudad Luego lo encuentro Bien pinche lejos De ese perro ¿Quién sabe por qué, güey? No sé si es de este lado Donde está el perro Chale Pero es que Bueno, también no está tan lejos No, no es de este lado Hay una torre Como de enemigos Ah, miren Creo que sí es para acá Ahí veo una torre Pero no sé Bueno, vale Vamos a ver Tenemos que buscar Al perrinimo Aquí hay una 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 banda de culeros En esta torre No sé si es la misma, güey Y aquí Como abundan Los putos osos Y los trolls, güey Perrito Ok No sé qué pedo Con esos güeyes ¿Qué pedo Con estos güeyes? ¿Por acá hay una carreta? Sí, pero por aquí Era donde estaba el perro Bueno, al menos se parece Ok Por ahí hay bandidos Y me acuerdo de esa parte Bueno, yo no sé No siento No puedo darte nada Ahora Aquí tienes Pobres güeyes, ¿no? O sea Es carreta de ellos Supongo que Les quemó Su merca, ¿no? Miren Aquí hay unos güeyes En ese puente Me avientan rocas Y la verga Aquí sí el conozco Pero Vamos a ver Parece que no hay nadie No, ¿saben qué? Ya no sé ni qué pedo Con esto, güey Y ese pinche perro Por ejemplo Yo me lo había encontrado Una vez Pero no sabía Que era una misión Sino hasta después, güey Primero encontré el perro Y después supe de la misión ¿Y aquí qué pedo? Es donde hay unos magos Ah, cabrón Y aquí el camino Se termina Y sube para acá Sombra del pico Ok Ya te vi No mames Aguanta, vara Ya valió Riata Ya te vi No me hace nada Pero Ah, no Sí me está haciendo Güey Ya se va a morir No hay pedo Oye Ya muérete, ¿no? Ya muérete, güey Oye Son flechas De ¿Ya se curó? Qué puto, güey Contra la pared Acá miren Estaba sexy el arbolito, güey Su puta madre Le aventé como 15 flechas Y me regresó 5, güey ¿Y aquí qué? Ah, miren Ok Es que no No es de este lado entonces Porque había también una torre Por donde está el pinche perro ese Perdido Y este Oigan Y por ejemplo La carne ¿Cómo? ¿Me la dieron aquí? Ya me la chingué Bueno, en fin Ya no sé ni De dónde chingados Vengo, güey Si es de acá, ¿no? No, güey No es de este lado Que la verga Me lleva No, ya Ok, ya Es para el otro lado Es saliendo O sea, esta es la entrada De la ciudad Vale Si no es de este lado Porque saben que Donde estaba el perro También hay una torre Del lado derecho Pero es con bandidos Tiene bandidos Y lo cagado Es que pasas ahí Y avientas flechas Es desmadre Y lo que quieras Y bla, 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 bla ¿Qué pedo con este güey? Ya me llegó la carta de Rallis Puta madre Y Rallis está en la pinche isla Es los güeyes de la escalación Bueno Como les decía Ese pinche perro ahí Con unos bandidos Está al lado Y va caminando Muy lento, güey Pero no sé Si esta madre Tenga otra salida Es lo que no sé, güey Digo, o sea Por acá A ver Es de esta ciudad Casi nunca estuve aquí, eh Yo de aquí estoy Está raro Bendición Oh, yeah Salón de los muertos Ah, ok Aquí Están, aquí me van a dar una misión Pero bueno, banda Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo De Skyrim, bandita Cámara, bandita Bye, bye Chau Chau